Pues gracias chicos, gracias por invitarme, no sé si 4x4, 8x8, pero el chiste es que esto no se acaba, hay que seguir multiplicando y hay que seguir estando movidísimos. Me da mucho gusto verlos en pareja, ¿saben por qué? Porque cualquier cosa que hacemos como matrimonio, cuando lo hacemos juntos en unidad, lo potencializamos. Y mi deseo es que lo que puedan aprender o tomar hoy de esta clase, es que lo potencialicen y que lo hagan juntos, porque si lo hacen juntos va a tener mucho mejor efecto en sus vidas y sobre todo en la vida de sus hijos. Entonces, pues los felicito que están aquí hoy, qué padre. Pues yo no sé si ustedes han oído algunas frases como esta, no mamá, no quiero la sopa, bueno pero cómete la carne. No mamá, hoy no quiero ir a la escuela, bueno pero es la última vez que no vas, la última. Mamá, yo no quiero recoger mis juguetes, bueno, bueno, yo ahorita los recojo, pero ponte el suéter. Mamá, no quiero saludar, ay qué pena, es que es tímido, ustedes disculparán, ¿no? Mamá, yo no por qué voy a decir por favor y gracias, no quiero. Bueno, bueno, te voy a pasar lo que me pediste, pero es la última vez, la próxima vez si me tienes que pedir por favor y dar las gracias. Oye mamá, no quiero dejar de hacer berrinche. Bueno, esta vez te voy a comprar el cochecito, pero ya es el último, el próximo ya no haces. Yo no sé si han oído frases como esta, pero hoy en día yo ya me pregunto, ¿por qué son las cosas? ¿Porque lo mando yo? ¿Porque lo mandas tú? ¿Porque lo mandamos mitad y mitad? ¿O qué es lo que está pasando? Pues yo no sé si ustedes han oído esto, pero todo esto tiene muchos antecedentes importantes que deberíamos de considerar. Y justamente esos antecedentes son muy antiguos, están en ese manual que acaban de mencionar Pedro y Ceci. Es un manual del fabricante que hizo a tu hijo y que te hizo a ti y tiene muchas cosas interesantes e importantes que a veces hemos dejado de considerar. Entonces, yo rápidamente, yo sé que conocen mucho de esto, pero se las quiero recordar rapidísimamente algunas de las cosas que están en este manual de alguien que decidió escribirlo porque quería formar familias fuertes, familias diferentes, familias conforme a su corazón. Entonces, la primera está en el Salmo 127.3, dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. O sea, Dios nos ha confiado vidas y la herencia la da un papá a sus hijos y es lo valioso que tiene. Bueno, Dios les dio como herencia a sus hijos, que de hecho son de Él también, ¿verdad? Entonces, tienen que administrarlos con sabiduría. El segundo es el Salmo 139.16, Dios tiene un plan y un propósito. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El siguiente es Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dios quiere hijos que estén bien entrenados y además de acuerdo a estándares no relativos, sino absolutos. Entonces, Deuteronomio 6 dice, estas palabras que hoy te mando, inculcaselas. Si yo no disciplino, pues Dios va siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado, no los ha estorbado, dice otra versión. Entonces, Dios necesita que estorbemos cuando sea necesario y no que nos hagamos de la vista gorda, como es a veces muy cómodo. Entonces, cuando amamos a nuestros hijos, vamos a estar atentos de las reacciones y actitudes que ellos tienen, que tienen unos así. Tus hijos son duro, son ellos, no tú. Entonces, la disciplina es precisamente porque amamos a nuestros hijos y no queremos que caigan de este lado, porque en el futuro, aunque de momento se la pasen bien contigo protegiéndolos, en el futuro van a estar solos y van a enfrentar un futuro mucho más difícil que los hijos que están de este lado. Hay varias etapas en la vida, obviamente, yo sé que aquí estamos hablando a papás que la mayoría de sus niños están entre 0 y 12 años, pero bueno, identificando las etapas. La de bebé, de 0 a 6 meses, donde todavía todo está en paz, aunque ustedes creen que no está en paz y que llora mucho y que no los deja dormir, todo está en paz, todavía es controlable. Pero ya después, a partir de los seis meses, de seis meses a cinco años, pues bueno, ya se puede mover, ejerce su propia voluntad, se establecen patrones de comportamiento, empiezan a aprender virtudes y valores o también lo negativo. En esos cinco años se dan fundamentos muy importantes para toda su vida, los cinco primeros años son vitales, además memorizan y repiten todo, copian todo, se fijan en todo, repiten. Entonces, los matrimonios de hoy, aunque no quieran, aunque no lo crean, lo estábamos hablando ahora en el retiro de matrimonios, los matrimonios de hoy batallan con muchas cosas cuyo problema no es en su matrimonio, sino que empezó en el pasado del esposo o de la esposa por algo que sus papás no les enseñaron, por algo que no les modelaron, por algo en lo que ellos no estuvieron involucrados o no vieron o no vivieron. Entonces, yo creo que ustedes están en el tiempo perfecto para preparar a esos hijos para hacer un buen matrimonio y una buena familia en el futuro. E increíblemente, de los cero a los cinco años, son los primeros años importantísimos. Ya después, los jóvenes, bueno, pues ellos ya se aumentan privilegios, responsabilidades, buscan obviamente un liderazgo, que ojalá y el líder seas tu papá y no alguien que no convenga. Pero en realidad, hasta que podemos valorar las cosas es ya cuando son adultos y vemos si es un caso perdido o es un caso ganado. Pero bueno, espero que aquí todos seamos casos ganados, ¿verdad? Ahora, todo ser humano, estaba platicando justamente ahorita con mis sobrinos y les decía, todo ser humano es necio. Dices, es que el mío es más neciecito que otros. No, todos son necios. Es como si cuando nacieran y salieran del vientre de la mamá, trajeran como un parásito o un virus o una enfermedad o algo que se llama necedad. Y pues todos lo traen, es congénita. Entonces, hay que trabajar en ello. Pero gracias a Dios existe la perfecta disciplina para esa necedad. La perfecta medicina, perdón, que es la disciplina para esa necedad, ¿no? Dice ahí proverbios, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces, medicina sí tenemos. El chiste es que podamos darle en el tiempo correcto. Ahora, ¿qué es la disciplina? Dice ahí, es un proceso gradual que debe ser enseñado poco a poco y a los niños se les debe de dar con amor, con paciencia y con firmeza. Es gradual, no es de microondas, como queremos todo hoy en día, rapidísimo y que no nos cueste nada de trabajo. Es enseñado por los papás, o sea que los papás son los primeros y más importantes maestros de los niños, pero además es una responsabilidad, porque se te va a pedir cuentas de eso que has enseñado o dejado de enseñar. ¿Cuándo empieza la disciplina? Cuando el niño ya sabe decir sí y no. Cuando ya sabe lo que es sí y no, que es a los seis meses aproximadamente, la disciplina tiene que empezar. Es el tiempo perfecto para empezar a ejercitarla. Ahora, ¿en qué consiste la disciplina? Bueno, la disciplina consiste en ir guiando a los hijos para que sepan lo que está bien y lo que está mal. O sea, el chiste de esto es que el niño sepa a lo largo de toda su vida escoger y escoger bien. Dice Deuteronomio, dice la palabra, te doy aquí, he aquí delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entrenarlos para que escojan la vida, por más atractivo que parezca el otro lado de la moneda. Y bueno, obviamente para lograrlo necesitas ciertas herramientas. Y no es que necesitas haber ido a Harvard, ni haber estado en la escuela para padres, ni haber estudiado una carrera donde te dijeran cómo ser papá o mamá. Lo único que necesitas es, primero, consistencia, que es el sentido común. Que se supone que es lo más común, pero hoy es el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? Los papás parece ser como que de repente han perdido el sentido común y es el que los va a salvar de muchísimas cosas. Sentido común es cosas tan simples como si le doy el postre, no se va a querer comer la carne, la proteína. Si no lo reprendo con respecto a esto, va a repetir el comportamiento. Son cosas de sentido común que hasta la persona más simple y menos letrada lo puede entender. Bueno, pues necesitamos esa consistencia, necesitamos congruencia, que habla del ejemplo. Yo no puedo pedir lo que yo no hago, lo sabemos muy bien. No puedo decirle, oye, tú recoge los zapatos si yo dejo los míos tirados, si él jamás me ve recogerlos a mí. Y lo último es persistencia. Y la persistencia habla que es ir más allá de la resistencia, es vencer los obstáculos, es pelear y pelear y empujar hasta que estemos del otro lado. Y ya no sea necesario ejercitarla. Entonces, un proverbio muy conocido es el de instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está hablando no del camino de Dios, sino está hablando en el camino del niño. Instruye al niño en su camino. Pues para ese niño es importante que le ayudes a avanzar en el camino correcto. La educación dura toda tu vida, toda la vida estamos aprendiendo cosas, nos estamos educando. Pero la instrucción, a veces lo usamos como sinónimo, solamente es en una etapa de nuestra vida. Y por eso este proverbio es muy claro, dice, instruye al niño en su camino. O sea, es una época donde tú tienes ese chance y te lo está diciendo Dios de instruirlo. Después lo vas a soltar y él solito va a seguir el camino correcto. Pero es solamente una época y eso lo tenemos que tener bien claro. Tenemos que aprovecharla, no podemos dejarla pasar. Entonces, instruir, enseñar o disciplinar, puedes llamarlo como quieras, pero bueno, habla de una repetición intensiva. Habla de, en hebreo, las raíces chanak es estrechar el camino, es estorbarle al niño para que pueda avanzar de la manera correcta o en el camino correcto. En inglés se usa la palabra train, to train, es entrenar. O sea, un entrenamiento todos sabemos que no es una vez, que es algo continuo, continuo. Y Dios espera que así trabajemos con nuestros hijos de una manera continua y constante hasta que solos puedan seguir el camino. Entonces, instruir es un proceso donde la enseñanza, tienes que sumar el amor, tienes que sumar la insistencia y vas a lograr la instrucción o el entrenamiento. Y como papá, pues tienes que ser el mejor maestro, porque los maestros de la escuela y los de la escuelita dominical y otros que les enseñan cualquier tipo de cosas en la tarde, pues solo los tienen un tiempo, no son su responsabilidad total y no tienen toda la verdad ni el amor para ellos. Pero tú papá tienes que ser el mejor de los maestros, porque tú además les vas a dar el liderazgo y les vas a modelar, vas a ser la figura de autoridad que ellos necesitan para vivir en un ambiente seguro y confiable. Decía Agustín de Ipón, este filósofo, más aprenden los niños de quien los enseña que de quien les da órdenes. Y está padrísimo entender esto, el chiste no es hacer algo correctivo, sino preventivo. Y cómo prevenimos enseñando a los niños, no se trata de que la disciplina es castigo, es corrección, es puras cosas duras. No, la disciplina es enseñanza, la disciplina es paciencia, es amor, es congruencia, es ejemplo. Ahora, ¿para qué me va a servir la disciplina? Que eso es lo más importante, o sea, bueno, todo este rollo, ¿para qué? ¿Por qué necesitan disciplinar? Lo primero es porque los va a proteger del peligro. Y proteger del peligro es que ellos sepan escoger lo que les conviene y lo que no les conviene, lo que deben escoger y lo que deben de rechazar o de lo que deben de huir. Y para eso necesitan disciplina. Lo segundo es que los hace autónomos. Sabes que como papá, mamá, no vas a estar ahí toda la vida. Y pensando en esto, me venía al recuerdo de una mamá que tiene algún hijo con un problema, con, no sé, alguna parálisis, no sé, cualquier tipo de problema fuerte. ¿Cuál es la angustia de los papás? ¿Qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Esa es la primera angustia. Bueno, pues gracias a Dios ustedes tienen la oportunidad de hacerlos autónomos desde ahora y no preocuparse porque los van a preparar para que sean independientes y no van a necesitar de ustedes en un futuro. La disciplina también sirve porque es la manera en que potencializas las habilidades. ¿Por qué? Porque la disciplina les va a dar seguridad y cuando un niño se siente seguro, no teme, no duda, hace mil cosas que ni te imaginas y empieza a sacar todo ese potencial que Dios puso dentro de él y con el que puede lograr grandes cosas. Y por último, la disciplina les va a ayudar a que tengan una sana convivencia, porque toda nuestra vida, toda nuestra vida estamos relacionándonos con gente, estamos alrededor de la gente y es muy, muy difícil llevar relaciones irritantes, relaciones… Gente, tú conoces a alguien que tiene problemas para relacionarse con todo mundo, con todo se pelea, todos están en contra de él, es bien triste ese tipo de casos. Entonces, cuando tú disciplinas a tu hijo, lo preparas para que pueda relacionarse con la gente de una manera sana y aunque la gente no sea sana, él va a pasar por arriba y va a lograr avanzar en el camino sin que esto lo detenga. Y pensando en la primera pregunta, bueno, ¿quién manda a quién? Antes, o sea, lo comentábamos, a mí mi mamá nada más me volteaba a ver y yo ya sabía que tenía que callarme, tenía que sentarme, tenía que… lo que tenía que hacer inmediatamente y eso era real. O sea, hijos que cuestionaban a los papás, ¿por qué? o no, no quiero, olvídenlo, jamás existió. Hoy en día los papás como que temen, me doy cuenta un poco a veces que temen reprimir a sus hijos, tan es así que el libro este de hijos tiranos, padres obedientes, qué bárbaro, ha tenido un tiraje y se han hecho no sé cuántas ediciones y se ha vendido como pan caliente, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día y es increíble porque somos la primera generación de papás, como puse ahí, que está traumada por no traumar a los niños, no quieren traumarlos, entonces no los corrigen, no los enseñan, no los instruyen, no los guían, no los estrechan el camino y pues los que acaban más traumados son ustedes por el resultado que viene después, ¿verdad? Entonces, para tener hijos seguros necesitamos sólo de dos componentes, el afecto, el amor y los límites claros. Los límites, esa palabra que como que no les gusta a los hijos, a veces a nosotros nos cuesta trabajo ejercitarla, pero que son tan importantes en nuestra vida. Los límites son necesarios porque cuando no están se da la permisividad y en la permisividad no hay un sí, no hay un no, no hay un límite, no hay esto sí, esto no, hasta aquí sí, hasta aquí no, todo es libre, todo es como sientas, todo es para ti y no sabes ni para dónde moverte. Si no hay límites, pues no hay manera de enseñarle lo que es un no a las drogas, ni lo que es un no a la mentira, ni lo que es un no a un berrinche, ni lo que es un sí a dar gracias, o a tantas cosas que los niños necesitan avanzar o frenarse por su propio bien. Decía John Gay, sin duda es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles la conciencia, o sea, que ellos sepan decidir y escoger, y escoger en base a los valores y a la formación y al camino ideal para ellos, no solamente para caminar en este mundo, sino para una eternidad de vida con Dios. Entonces, puse aquí algunos errores, que no son errores, de hecho son horrores, que hoy en día se piensan o frases que comúnmente escuchamos. El primero es pensar que los límites afectan la capacidad creativa de los hijos. ¿Sabes que a mayor seguridad el niño tiene más libertad y empieza a sentirse más seguro y creativo para poder desarrollar cosas? Cuando está seguro, su imaginación vuela. Otro error es pensar que los límites afectan la capacidad de decisión de los hijos, o sea, es al contrario, en lugar de afectar el sí hago o no hago, decido o no decido, no, les da claridad, lo que sí es sí, lo que es no es no, lo que quiero, puedo o no puedo, lo entienden perfectamente. Pensar que los padres que trabajan de tiempo completo tienen que compensar a sus hijos, entonces es otro error, ¿cómo no vas a poner disciplina por eso? No, pues es que lo veo muy poco tiempo, es que trabajo mucho. ¿Sabes qué? No, lo que tu hijo necesita es tiempo de calidad y un tiempo donde sea instruido, ese poco tiempo que pases por él, con él, sea muy importante para ti, para que aproveches para instruirlo, y guiarlo, y darle las herramientas que necesita para la vida. Otro error, no fomentar en los hijos la tolerancia a la frustración, o sea, esto deberás enseñarles la tolerancia a la frustración, a que no todo se puede cuando ellos quieren, como ellos quieren, es una medicina súper efectiva, porque si tú les enseñas esto de chiquitos, no les va a causar trabajo vivir, la vida es un continuo obstáculo, uno tras otro, ustedes lo saben en todas las áreas, pero si tú desde chiquitos no le enseñas a practicarlo, ¿cómo quieres que ellos avancen en todos estos obstáculos? Igualmente, el no entrenar a los hijos en posponer la gratificación, que está muy ligado, o sea, tienen que aprender también a ser pacientes, porque en la vida no todo se da tan rápido o tan lento, o de la manera en que tú quieres que se ve, entonces, es un entrenamiento fabuloso, que se puede enseñar desde muy pequeños. Un error, que los padres vean a los hijos como su único proyecto de vida, o sea, yo me sorprendo que hoy en día los papás deciden a dónde vamos a ir a comer, qué película vamos a ir a ver, con qué familia nos vamos a ir de visita, o con qué amiguito vamos a ir a jugar, porque es en base a lo que los niños quieran. En mi época no era así, o sea, ¿qué pasa hoy en día? Somos familias, no somos siervos ni sirvientes de los hijos, porque ahora todo lo queremos decidir en base a los hijos, es un error grave. Una cosa es que tratemos de disfrutar todos un domingo, tiempo en familia, pero la mayor estabilidad en los niños es que la familia esté junta, es que como matrimonio estés unido, estés unánime, y no tanto a dónde lo lleves o a dónde lo traigas. Yo recuerdo que de pequeña, pues ni me preguntaba a dónde quería ir, o sea, íbamos a donde nos decían, a donde nos invitaban, y en la iglesia, y desde chiquita, en todos lados, teníamos que estar donde estaban mis papás, y ninguno de los cuatro que somos crecimos traumados, créanme. Luego, pensar que los niños no tienen, pensar que los hijos no tienen derechos y obligaciones en casa. Pues la verdad, yo nunca vi que con ninguno de mis hijos viniera todo un séquito de sirvientes para atenderlos el resto de su vida. Ellos tienen que aprender a servir, ellos tienen que aprender a servirse, a ser autosuficientes, y tienen que aprender a sembrar para también cosechar, y tienen que ser ejemplo. Entonces, no tenemos por qué quitarles todo tipo de obligaciones y facilitarles la vida al máximo, al contrario, si quieres un hijo que de verdad haga diferencia en su generación, tienes que entrenarlo para que haga mucho más y camine la milla extra que otros chavos hoy en día, o niños, no están caminando. En pensar que en un mundo cambiante y lleno de información, no es posible poner límites a los hijos. O sea, el exceso de información de verdad que ha sido un problema, y ese exceso de información, de verdad que tanto a nosotros como a los jóvenes y a los niños, no se diga, los hace perder el piso, los hace como preocuparse, los hace distraerse, no saben hacia dónde es tanto lo que tienen alrededor y en la cabeza y todo lo que les bombardeamos de todos lados. Es por eso que los límites son necesarios, porque los límites te crean un ambiente seguro, un área segura. Entonces, hasta para la información y hasta para todo tenemos que poner límites, qué reciben, qué no reciben, cuánto tiempo lo reciben, de quién lo reciben y demás. Otro error, medir la gravedad de las cosas de acuerdo al nivel de irritación. Yo estoy sorprendida de lo que los papás, o sea, aguantan hoy a los niños, los berrinches, los gritos, los malos comportamientos. Estás sentado en un lugar, estás viendo en la mesa de al lado cómo el niño hace berrinche, le pega a la mamá, tira la coca, hace mil cosas y la mamá sigue tan tranquila platicando con la amiga o con quien esté. O sea, de verdad me sorprende, los papás ahora no se irritan o también el lado opuesto, no se irritan, no se irritan y de repente así como un monstruo de repente sale, o sea, estuvo tranquilo, tranquilo y de repente en un segundo ya se volvió un monstruo y pues, ¿qué es eso? O sea, el niño está desconcertado, ¿no? Entonces, o a veces ellos no se irritan, pero qué tal, me dio risa el otro día con mis hijos, me decían, ay mamá, dile a esa señora que corrija a sus hijos, o sea, ellos son los que me dicen, dile mamá, se ve muy mal, o sea, qué onda, es padre ver que tus propios hijos se dan cuenta de dónde se necesita corrección, dónde no y hasta dónde tenemos que aguantar o no, o sea, no puede ser que el nivel de irritación cada vez sea más amplio, ¿no? Y no hagamos nada al respecto. Decía una psicóloga también, si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Entonces, ¿hasta dónde estamos haciendo que nuestros hijos la pasen volando y felices y creyendo que el mundo son las nubes y hasta dónde les estamos permitiendo vivir en un mundo real y enfrentar peligros de una manera controlada y preparándolos para un mundo adverso, porque es el mundo en donde estamos y en donde ellos van a enfrentar. Entonces, tenemos que medirlo bien. Hay un buen termómetro y es para medir cómo se comportan tus hijos, el típico, ¿no? Cómo se comportan los hijos hoy, pero cómo se comportan cuando se los dejas a alguien, cuando los dejas con los abuelos o con los tíos o con los amiguitos o con la mamá del amiguito, ¿cómo se portan cuando tú no estás? Ese es un muy buen termómetro y si la gente te quiere, te va a decir la verdad, es decir, se portó súper mal, ya no me lo dejes, hizo eso, o te va a decir muy bien, comió bien. Normalmente sucede, hacen cosas muy buenas que tú ni te imaginabas que iban a hacer si tú no estabas enfrente, pero bueno, siempre hay que tener termómetros y hay que ser buenos o sea, oyentes de lo que la gente nos quiere retroalimentar y darles la confianza y decir, por favor, dime, o sea, yo te agradezco, nosotros tenemos un restaurante y tratamos siempre de preguntarle a los comensales y demás, ¿qué nos pueden aportar que nos retroalimenten? Bueno, pues con los hijos es exactamente lo mismo, para dar un buen servicio o para dar una buena educación a nuestros hijos, necesitamos escuchar la retroalimentación, aunque a veces no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, seamos buenos oidores para que podamos, en la multitud de consejeros dice la palabra hay seguridad y hay sabiduría, entonces, pues no nos la perdamos o cuántas veces les tienes que hablar, o sea, a mí de veras me da risa porque ahora las mamás expertas en quebrados ya es a la una, a las dos, a las dos y media, a las dos tres cuartos, a las dos seis séptimos, o sea, para no llegar al tres, por favor, cuántas veces estamos llamándole la atención a nuestros hijos y ellos saben que realmente no vas a hacer caso, realmente no los vas a corregir, realmente pueden avanzar hasta donde ellos se les dé la gana. Los hijos son una herencia del Señor y son los frutos del vientre, son una recompensa y me encanta esta cita, como flechas en manos de guerreros, lo han escuchado, son los hijos habidos en la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Y los hijos, sí, los hijos son flechas, pero son flechas en manos de guerreros y me gusta, gracias, porque los guerreros tienen que ser valientes, o sea, guerreros no valientes, pues la verdad esa flecha no va a servir, necesitas un guerrero valiente, que prepare una buena flecha para dar en el blanco y cumplir un propósito. Y yo creo que… a ver si sale esto, bueno, no pensé en separarlas. No sé si esto ya lo han escuchado, pero yo, a mí me gusta recordarlo porque es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestros hijos en cuanto a la formación. Una flecha, pues tiene tres partes, bueno, tiene el cuerpo, el cuerpo es la barra, es la parte recta de la flecha, esta es de madera, la mayor parte son de madera y esto, pues para que se vaya derechito, para que no cambie la trayectoria, pues tiene que trabajarse, tiene que limarse, tienes que dedicarle tiempo, ¿verdad? Y es moldeable, pero es muy importante que esté lo suficientemente recto para que no cambie la trayectoria, como la vida de tu hijo. Tu hijo necesita que su trayectoria no cambie, que tú lo moldees y lo eliges las veces necesarias para que forme un carácter que lo haga ir en una trayectoria y en una dirección adecuada. La parte de atrás, que normalmente son plumas, esta es de madera, pero son plumas, es la parte que da estabilidad, estas plumas se ponen en las flechas para que vayan estables, para que no cambien de dirección y habla precisamente, si lo vemos en la educación de los hijos, del amor y los límites, es un acompañamiento, ya lleva esta trayectoria, pero estas plumas le van a dar estabilidad. Si tú lo acompañas con amor, límites, el niño va a ir mucho mejor, no va a cambiar, no va a ir dudando, no va a ir moviéndose, temblando, va a ir derecho y estable. Y lo último que normalmente es la punta es de metal, esta también es de madera, pero la real es de metal, es una punta que habla de dar en el blanco. La punta es la que sirve para verdaderamente llegar al punto a donde fue enviada esa flecha y habla de los dones y habilidades y talentos súper específicos que tiene tu hijo. Entonces, si tú preparas bien esta flecha, si tú la haces tan recta y un carácter tan firme y tan sano como se necesita y si lo acompañas con amor y disciplina y límites y le das estabilidad, la punta que son los dones que él trae va a dar en el blanco y ese niño va a cumplir el propósito por el que Dios lo mandó a esta tierra. Pero si tú no trabajas, no lo acompañas, no lo lanzas, no eres valiente, nunca va a llegar a donde tenía que haber llegado y pensar que Dios lo hizo para que llegara muy lejos. ¿Quieres que Dios te pregunte que qué hiciste con esa flecha cuando llegues al cielo? Las flechas tienen que ser, o sea, tienen propósitos únicos y para que sean efectivas necesitan esto precisamente, una disciplina con amor, amor, paciencia, firmeza. Entonces, la disciplina en realidad es lo que les decía, no es para corregir un error, es que digan, ay, no, es que me disciplinaron y lo vemos ya como algo correctivo porque ya sucedió algo. No, la disciplina debe de ser preventiva, la disciplina es un caminar en preparación al hijo y obviamente no es solamente para mientras está contigo, es para toda su vida, aunque solamente tengas un tiempito para formarlo, para dársela, le va a servir para toda su vida, así es que invierte ahí porque de verdad tú vas a ser el más bendecido y él no va a tener problemas futuros de en qué lado del cuadrante de hijos está. Ahora, todo buen proyecto obviamente hay reglas, el niño necesita reglas y las reglas dentro de esa disciplina deben de ser razonables y alcanzables, obviamente de acuerdo a la edad, no le vas a poner las mismas reglas a un bebé de seis meses que a un niño de cuatro años, deben ser pocas también, el número depende en base a la edad, debes decírselas de una manera clara, sencilla, fácil, y asegurarte de que el niño las entiende. A mí me gusta mucho cuando Marco les enseñaba a mis hijos y les decía, a ver, ¿qué entendiste? ¿En qué quedamos? Y ya ellos repetían. Entonces, te estás cerciorando de que el niño entendió la indicación que le estás dando. Una vez que sabes que la entendió, perfecto, puedes establecer la sanción y ponerte de acuerdo qué va a pasar si la incumples o cuál va a ser la consecuencia. Ahora, las reglas y los límites obviamente pueden ser elásticos, depende de la edad del niño, o sea, tienen que ir siendo movibles de acuerdo a la carga de responsabilidad que pueda llevar un niño o no en base a su edad. Ahora, si hay reglas, pues obviamente también hay sanciones y las sanciones en cada niño pues son diferentes, porque los niños son muy particulares, son muy específicos de diferentes temperamentos, de diferentes reacciones, entonces tenemos que ser muy claros y muy sensibles en qué necesita ese niño. Obviamente, las sanciones nos ponemos de acuerdo primero como papás, qué vamos a hacer al respecto si no se cumple una regla y después ser primero consistentes, no impunes de que hoy sí se queda impune esta regla y hoy no, o sea, hoy la infringes y hoy no pasa nada y mañana sí, o hoy sí me pongo muy exigente y mañana ya se me olvidó. No debe de haber ira o enojo porque a veces ponemos las reglas y estamos ya enojadísimos y eso hace que el resultado sea malo y no procrastinar, que es dejar las cosas o posponer diligentemente algo, no se trata de posponer las cosas. Entonces, las sanciones son necesarias y los niños las deben de conocer. Ahora, esa gráfica a mí me gusta mucho porque como que siento que la gráfica en mil palabras, o sea, te dicen mil palabras lo que… como dicen que las gráficas dicen más que mil palabras, ¿no? Habla del control y la enseñanza, o sea, tiene que haber un equilibrio como padres en los niños. Cuando los niños son más pequeños, no tienes que hablarles y enseñarles tanto y decirles tanto y echarles tanto rollo, los niños necesitan control, punto, son pequeños. Y hoy yo veo a las mamás diciéndole al niño de un año, no hijito, es que papá Dios quiere que seas bueno y que te vayas al cielo y para eso tienes que estar sonriente y no debes… O sea, les echan todo un rollo, el niño no tiene la menor idea de lo que le dijeron y sigue haciendo el berrinche. Un niño pequeño lo que necesita es más control. Conforme el niño va creciendo, entonces va disminuyendo el control y la enseñanza va surgiendo. Dejas de controlar tanto o de sancionar o de frenar al niño o guiarlo o de estorbarle tanto y hablas más con él. Cada vez, conforme el niño va creciendo, necesita más palabras y menos control. Pero cuando los… Y de la misma manera los niños, por ejemplo, de 12 a 20 años. Un niño de 12 a 20 años no lo vas a poder controlar, no le vas a poder estar pegando, no vas a poder o sea, no, ya no es el tiempo, necesita mucho más enseñanza y el control desaparece. Entonces, hoy en día pareciera a veces que queremos hacerlo al revés, a los chiquitos les queremos enseñar y no te entienden y es una indisciplina total todo el tiempo en el niño y ya que crecen, ahí tienes ganas de hacerles hasta lo que no y hasta a golpes se agarran los papás con los chavos que tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿dónde perdieron el sentido común? Un niño necesita más control, menos palabras, un adolescente y un joven necesita más palabras y menos control, porque ya están en una etapa diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando rompes esto? Cuando todo es control o cuando todo es enseñanza o palabras, bueno, pues puedes caer en los dos errores de la disciplina, que es un error es el autoritarismo, donde quieres controlar a como dé lugar, no importa la edad que tenga y no importa lo que diga, lo que piensa, lo que sienta, yo lo controlo y lo controlo a como funcione y ahí creas rebeldía, pero el otro lado es la permisividad, donde es lo que yo veo más hoy en día, donde los papás hablan y dicen o ni les hablan ni les dicen nada y no los controlan en absoluto, ahí nada más están las palabras, las palabras, pero huecas, porque no los controlan. A mí, en lo personal, a Lorena, se me hace mucho más peligrosa la permisividad que el autoritarismo, pero los dos son dañinos y hay que trabajarlos para no caer en ellos. Ahora, pensando en la permisividad, pues hay varias causas y lo estoy mencionando porque son las cosas que he observado en las generaciones de hoy y creo que es donde a lo mejor necesitamos un poquito de retroalimentación o al menos de conciencia. ¿Qué causa la permisividad? Bueno, papás que están confundidos, que están desorientados, que no saben del tema de los niños. Me gusta ver ahora que ya hay mamás que se compran libros, que leen, que le preguntan al pediatra, que van con otras, pero hay papás que… o sea, un berrinche, se espantan, no saben qué hacer, pero tampoco preguntan ni hacen nada al respecto. Entonces, están confundidos, no saben, le pego, no le pego, le grito, no le grito, ¿qué hago? O padres que lo que habíamos mencionado tienen largas jornadas de trabajo y bueno, como sienten culpa, pues mejor no lo disciplino. Entonces, soy permisivo en todo porque pobre niño, como casi no paso tiempo con él o con ella, pues mejor no lo disciplino. Y el otro punto, son padres que son complacientes o poco comprometidos. La verdad es que cada vez vemos con más tristeza que las generaciones se han vuelto más comodinas, que cada vez disciplinan menos, pero… ay, déjalo, ay, ya se quitó los zapatos, ay, déjalo, ay, ya le pego un… ay, déjalo. Y todo, déjalo, déjalo porque realmente es la ley del menor esfuerzo para ti, papá o mamá o también puede ser que no sepas ni qué hacer y por eso mejor quieres como hacer que ignoras y hacerte de la vista gorda. Pero la permisividad pues trae consecuencias tremendas en la vida de ese niño. Es como si no lo amaras tanto, o sea, realmente quien ama a sus hijos los disciplina, justamente porque sabe que en un futuro si no los disciplino yo hoy, van a sufrir muchísimo. Entonces, les estoy evitando sufrir si hoy los tomo y me doy el tiempo y me documento y pregunto y pido ayuda y aprendo a tratarlos de la manera necesaria de acuerdo al temperamento del niño y de acuerdo a muchos factores que lleva cada uno de ellos. Ahora, ¿hay consecuencias de la permisividad? Sí, muchísimas, algunas. Bueno, padres inseguros, hijos manipuladores, ya lo mencionamos mucho, hijos que son demandantes, desafiantes, indisciplinados. Yo sé que ustedes pueden estar pensando ya en alguien, ya lo saben, lo tienen aquí en la mente, lo han visto y lo ven cada ratito cuando está frente a ustedes. Hijos no empáticos, hijos que jamás se ponen en los zapatos de los demás, solo piensan en ellos, son egoístas, sumamente egoístas y egocéntricos. O sea, así viene el paquete de la necedad desde que nace, pero tenemos que apartarla del niño, tenemos que educarlos, tenemos que enseñarles a que ellos no son el centro del universo, que el centro de nuestro universo es Dios y que todos estamos felices haciendo lo que nos corresponde alrededor de Él. no respetan normas, autoridades, son groseros. Antes las groserías las sabías de niños más grandes, ahorita ya desde los chiquititos ya se las saben todas y además las aplican súper bien. Es increíble ver cómo no respetan las autoridades, estoy yo asustada de ver maestros hoy en día que de veras valen la pena, maestros que han dado su vida en generación tras generación, que han transformado y ha impactado la vida de sus generaciones, están renunciando a las escuelas porque ya no saben qué hacer, porque los niños están incontrolables, porque ellos tratan de aplicar la disciplina que hace 20 años les funcionaba y vienen los papás y les reclaman y los directores defienden a los papás en lugar de defender a los maestros. O sea, es increíble, de verdad, en este semestre yo he oído de cuatro maestras muy buenas y las cuatro han renunciado por la misma razón. Es una tristeza que teniendo la oportunidad de que esa gente con tal experiencia, tan preparados y demás, le dedique tiempo a nuestros hijos y aprendamos de ellos, es increíble que los papás, lejos de valorarlos, los están menospreciando, los están atacando, los están demandando. ¿Dónde se ha visto eso? Muchas cosas podrán suceder, pero no quiere decir que sean correctas y que nosotros, que conocemos la palabra, el fundamento y la verdad, vivamos una… o participemos en una mentira, ¿no? Entonces, es algo fuertísimo. Jóvenes que no saben tomar decisiones, o sea, tú ves ahorita en tus hijos un problema, hay un problema de permisividad en casa o ves en los hijos muchas conductas negativas, pero esos jóvenes cuando crezcan, cuando se conviertan en jóvenes, no van a saber tomar decisiones, precisamente porque no conocieron los límites, entonces no saben el sí, no saben el no, no pueden escoger, para ellos es muy difícil, son chavos muy indecisos y cuando sean personas adultas, van a estar batallando precisamente por el caos que se produce en sus vidas y en las relaciones con muchísima angustia y ansiedad. Díganme, ¿cómo han crecido las tasas de ansiedad, de crisis de pánico y de más cosas hoy en día? Pero ¿cómo han crecido no en los adultos, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes? Las tasas son impresionantes y todo tiene que ver con un principio que no fue detectado, o sea, con un punto en el que no hubo un cambio determinante en la vida de ese niño ni un adulto que saliera al quite y dijera yo te voy a enseñar, yo te voy a dedicar el tiempo, yo quiero que te vaya bien en la vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo esto y obviamente pues donde hay permisividad suceden más cosas y viene también el castigo, que el castigo aún dentro de una disciplina sana es necesario, el castigo es precisamente corregir un comportamiento que fue inadecuado en el hijo y bueno, hay muchos tipos de castigos, pero con respecto al castigo, sea físico o no físico, en cada niño es particular, cada niño es diferente. Yo lo vivía en mi casa, yo tenía un hijo que con decirle que pasó, eso no está bien, es suficiente, inmediatamente cambiaba, pero tenía otro que había que gritar y a lo mejor al otro había que hacerle cara, no sé, y a lo mejor al otro había que darle de repente un varazo o había que quitarle un privilegio o había que quitarle alguna gratificación. Entonces, cada niño es diferente, yo no estoy promoviendo cierto tipo de castigo, el castigo depende en base al niño, pero la intensidad y la duración tienes que determinarla también en base al temperamento y en qué momento doblegas la voluntad del niño, porque hay gente que, yo recuerdo Marco, mi esposo, era tremendo de chico y le estaban dando vara con todo, porque a él sí le dieron con todo, 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 vara y mil cosas más y le estaba pegando al papá y todavía le decía ¿ya acabaste? ¿ya acabaste? Sin llorar, pues claro, o sea, retando todavía al papá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que llegar al punto nada más donde doblegues la voluntad del niño, el niño tiene que entender que su voluntad no es sobre la tuya ni el correcto comportamiento, hay niños que con una palabra lo entienden y hay niños que a varazos lo entienden y hay muchos métodos de castigo y de disciplina, pero el chiste es que tú llegues al punto donde se doblega su voluntad y él entiende y toma un cambio de dirección, se da cuenta que algo está mal, hay un arrepentimiento y cambia de dirección a la adecuada. Hay que dejarle claro al niño, bueno, obviamente la disciplina tiene que ser a tiempo, porque normalmente es lo que les digo, ya pasaron horas, no lo disciplinaste, no, 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 y cuando ya estás desesperado, ya no es disciplina, disciplina sencilla, ya es algo bien fuerte y un castigo bien fuerte porque ya colmó tu paciencia, no te esperes a tener ira o enojo, disciplina desde el momento adecuado y en el tiempo adecuado y obviamente déjale claro al niño que eso es el más importantísimo, eso no lo no lo habíamos escuchado nosotros con nuestra primera hija y después ya con nosotros lo aprendimos, el niño tiene que saber por qué lo estás corrigiendo, por qué lo estás castigando o por qué lo estás sancionando, tienes que explicar, a ver, siéntate aquí, antes de la disciplina lo sentábamos en el regazo y es decirle ¿qué hiciste? a ver, ¿qué fue lo que hiciste? no, pues esto, ¿estuvo bien o estuvo mal? no, pues estuvo mal y ¿cuál es la consecuencia? no, pues esta, ok, entonces el niño entiende el proceso, obviamente con la edad es más fácil, pero tú trata de que el niño sepa y esté consciente de que él infringió o pasó el límite, obviamente no debes producir un daño físico, con respecto al, ¿me prestas la? con respecto al daño digo, yo sé que muchos papás no están a favor de la vara, pero creo que es dependiendo del niño, nosotros en lo particular sí la usamos, yo creo que una vez o dos con nuestros hijos o ninguna, pero entendimos por qué estaba en la palabra y es importante que cuando tú vas a dar un castigo físico al hijo, no lo lastimes, no lo insultes, o sea, no solamente emocionalmente y demás, pero no lo lastimes físicamente, la palabra habla de una vara y nosotros estamos en contra de las varas que venden comerciales, precisamente porque son tablas, no son varas, no son flexibles, son como este palo que si tú pegas a un niño lo puedes lastimar, le puedes romper un hueso, le haces algo porque no es flexible, pero la palabra es bien clara y dice la vara y una vara es como esta, es flexible, hace rato se la pedí a Marco y inmediatamente me la consiguió, es experto en varas, pero es importante porque zumba, porque no lastima, es flexible y arde, le arde al niño y a veces el ardor es mucho más que cualquier cosa y no es que haya un daño, pero sí sirve para doblegar su voluntad, no digo que sea para todos los niños y en todos los casos, pero no teman usarla porque es bien clara la palabra, cuando tú usas la vara si es necesario puedes librar al niño del infierno, está escrito, o sea, tú no sabes lo que le puedes ahorrar a un niño y mientras más chiquitos ellos aprendan lo que es la vara y a lo mejor con una tienen y ya a lo largo de su vida termina la gráfica y jamás la volviste a usar porque un solo varazo en el momento adecuado, de la manera adecuada fue suficiente para que el niño entendiera todo lo que es un sí y lo que es un no y cómo enfrentar las decisiones que hace en la vida. Entonces, bueno, cuando hay un castigo es muy importante que el castigo físico no dañe, que el daño tampoco sea emocional en cuanto a etiquetar, en cuanto a insultar a los hijos y obviamente lo que ya habíamos mencionado, el castigo físico conforme aumenta la edad tienes que reducirlo y desaparecerlo, no lo puedes continuar, los hijos crecen y el castigo físico no puede continuar, es solamente en casos necesarios y de verdad que haya que usarlo por el tipo de temperamento del niño. Entonces, bueno, viene la misma gráfica, en la disciplina es exactamente lo mismo, o sea, a mayor control, quiere decir que es menor de edad y va desapareciendo y después es pura enseñanza y lo mismo, en los jóvenes es pura enseñanza y no hay nada de control. Entonces, para que haya una buena crianza necesitamos obviamente la disciplina en amor que lleve claridad, que lleve firmeza, que lleve constancia y recordar que la disciplina no son los castigos y las humillaciones, no es decir, ya le di disciplina, no, lo castigaste y lo humillaste a lo mejor, pero eso no es darle disciplina. Un niño que es muy castigado habla de que o no tiene o no tuvo una disciplina adecuada, puedes ubicar a alguien cercano que digas este niño siempre lo están castigando, o sea, hay que rascarle un poquito más, quiere decir que en el pasado no tuvo una disciplina o en el presente no la tiene adecuada y obviamente un niño con disciplina a tiempo no necesita ser castigado, entonces, seamos inteligentes y démosla de manera preventiva, no correctiva. Les pasaron ahí unas hojitas, bueno, que traen algo de información, pero se me fue esta que les quería poner, para que funcione la disciplina, ya nada más para cerrar quiero leer con ustedes estos puntos, cómo hacer que funcione la disciplina en casa, papás, tienen que establecer que la casa es el lugar de autoridad y amor, o sea, si es el lugar donde se les corrige, pero también es el lugar donde se les ama, donde se les abraza, se les apapacha también, necesitan como papás sentido común y ser ejemplo, necesitan definir primero entre ustedes y de acuerdo a la palabra valores, actitudes, hábitos, fundamentos absolutos, me encanta cuando a un niño le dicen es que Dios no me da permiso de darte permiso, por eso no puedes ir, yo he visto como los niños se quedan callados y ya no dicen nada, si el papá dice es que Dios no me da permiso de darte permiso, tan fácil, establecer límites y sanciones obviamente en base a la edad del niño, asegurarte que entiende los límites y las consecuencias, establecer acuerdos en pareja y hacerlos cumplir, de verdad papás, gracias que están aquí hoy varones, gracias que están con sus esposas y gracias que están escuchando esto, porque hace toda la diferencia el que los dos lo entiendan simultáneamente y empiecen a caminar en unidad en este tema, aunque ustedes piensen de otra forma, tengan temperamentos diferentes, los dos aman a sus hijos y los dos quieren que vayan por un buen camino, entonces si trabajan en unidad, de verdad que las cosas van a fluir mejor. Yo he aprendido con mi esposo que hay muchas veces que yo no estoy de acuerdo con él, pero le doy un voto de confianza y digo bueno, no estoy de acuerdo en esto, pero sin embargo te voy a apoyar y por más mala que haya sido esa decisión, cuando estamos en unidad las cosas funcionan muy bien, aunque hubiera sido una mala decisión la que tomamos, todo fluye porque estamos en orden y estamos unidos, unánimes, pero cuando estamos uno en contra del otro, pues cómo vamos a poder influir en la vida de nuestros hijos a favor, entonces es muy importante y obviamente ser constantes, firmes y pacientes al disciplinar, corregir conductas inadecuadas de forma positiva y de lo más constructivamente posible, yo no estoy a favor de que todo sea, no, 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 no vayan a malinterpretar, pero si sean intencionales en corregir de una manera constructiva y ver que haya un cambio, ver que el niño entendió y que hubo un cambio de dirección. No sermones ni discursos largos e inefectivos, me dice Marco, todo estuvo bien, la primera parte estuvo muy bien, lástima de que ya te echaste después el segundo rollo, eso echó a perder todo, entonces no se necesitan sermones, hay que ser concisos, claros y sencillos, afirmar, reconocer aciertos y éxitos, es la contraparte que es súper importante, así como se portan mal, se portan súper bien y hay que reconocerles y agradecerles que comen bien, que son ejemplo, que son esforzados, que son valientes, que son obedientes, todas las cosas buenas que hacen, es tan importante que las afirmes, que las refuerces, que las agradezcas, que cuando ores le des gracias a Dios escuchando el niño de esa actitud que él acaba de tomar y que haya testigos alrededor, bueno, eso hace una gran diferencia en su vida, la marca, para bendición obviamente, darles tiempo de calidad, respetar las rutinas que a veces somos los que más las rompemos y no involucrar a los niños en decisiones de adultos, o sea, ellos no tienen por qué decidir lo que te corresponde a ti, ni tienes por qué pedirles su opinión, ellos van a tener un tiempo donde van a poder decidir, pero ahora tú tienes que decidir muchas de las cosas por ellos y obviamente pues asignarles tareas y que las cumplan, ¿por qué? porque eso los va a hacer crecer, madurar y aprender a ser agradecidos, que son herramientas importantísimas en la vida. Puse ahí una carta que salió en el periódico Excelsior hace años, ustedes no estaban, yo sí estaba ya aquí en esta tierra, pero bueno, había un artículo que salía todos los domingos que se llamaba Carta a mi hijo y había diferentes papás que escribían una carta a sus hijos y me permití copiar esta que habla precisamente de la disciplina y lo que un papá le está diciendo a su hijo, le dice, querido hijo, mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas, cuando tengas tu casa establecerás tus propias reglas, aquí no gobierna la democracia, no hicimos campaña electoral para ser tus padres, tú no votaste por nosotros, somos padres e hijos por la gracia de Dios y aceptamos agradecidos, felices y respetuosamente el gran privilegio y la responsabilidad aterradora. Al aceptar, adquirimos la obligación de desempeñar el papel de padres, no somos tus cuates, nuestras edades son muy diferentes, podemos compartir muchas cosas, pero no somos compañeros, somos tus padres y eso es cien veces mejor que un amigo, en esta casa harás lo que te digamos y enseñemos y no debes cuestionarnos, porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor, te resultará difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo, mientras tanto, confía en nosotros, te amamos papá y mamá. Entonces, ahí les puse al final de la hoja una hoja en blanco para que escriban una carta a su hijo y a lo mejor su hijo nunca va a leer esa carta, pero esa carta que escriban con todo el corazón y entendiendo cuánto los aman y cuánto quieren que ellos den en el blanco que Dios designó para sus vidas, cuando ustedes lean esa carta les va a servir para reforzar, para animar a que sigan instruyéndolos y disciplinándolos de acuerdo al camino de Dios y de acuerdo al propósito para sus vidas. Entonces, esa hoja es para que la escriban, si tienen muchos hijos escriban una por cada hijo, ustedes los conocen mejor, ustedes saben lo que pondrían en esa carta, qué le escribirían a su hijo si su hijo no entiende por qué lo están disciplinando, si su hijo no quiere ser disciplinado, qué le escribirían, qué pondrían en esa hoja. Entonces, bueno, saquen las copias necesarias en base a sus niños y pues bueno, para cerrar seamos padres responsables, padres que entendemos que los hijos son prestados, eso a veces se nos olvida y que algún día regresarán a su verdadero hogar y lo más fuerte que nos van a pedir cuenta de qué hicimos con esos hijos mientras los pusieron en nuestras manos. Instruyan a los niños para que escojan y hagan lo que les conviene, lo que sí les es lícito, lo que sí les va a edificar, lo que les va a añadir, entrenen hijos para que den en el blanco, no en el blanco de ustedes, en el blanco de ellos, en el propósito que hay para sus vidas y asegúrense de que sus hijos caminen a una eternidad de vida, o sea, asegúrense que no se aparten del único camino que los va a llevar a una vida eterna con Dios, estorben lo que haya que estorbar, ensanchen, perdón, estrechen lo que haya que estrechar empujen, empujen lo que haya que empujar para que lleguen a ese camino de vida de una eternidad con Dios. Y la última pregunta sería, lo escuchamos muchas veces, ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos? pero ese no es lo correcto, lo correcto es ¿qué hijos le voy a dejar a este mundo? Este mundo necesita hijos conforme al corazón de Dios, ¿son los hijos que tú estás preparando? ¿son de ese tipo? ¿o de qué tipo son? Pues gracias chicos, buena suerte con los hijos. Gracias. Gracias. Gracias.